Luis Alberto Aguilera, hijo de Juan Gabriel, no podrá heredar Así es amigos, a pesar de que para Luis Alberto Aguilera no es necesario un juicio testamental El abogado de Iván dijo que las leyes de México no le da derecho ni a una pensión alimenticia También el abogado negó de que Joao solicitó una prueba de ADN El abogado dijo que se le da el beneficio del que sea Efectivamente reconocido lo que Juan Gabriel no hizo en su momento Más allá de ello, de lo que pueda tener beneficio editaria de la herencia, ninguno Él dijo de que en México solo se reconoce a una pensión alimenticia Si es menor de 18 años o si tiene discapacidad En una entrevista de Luis Alberto Aguilera le dijeron de que si iba a iniciar y reclamar sobre la herencia Y él le respondió, no es mi prioridad, para mí Lo que más me importa son otras cosas Yo uso mi tiempo para pensar y lo que voy a hacer sin mi padre Luis Alberto Aguilera no tendría derecho a la herencia de Juan Gabriel Eso fue lo que dijo el abogado, el albacea de Iván acerca de la herencia de Juan Gabriel Wow amigos, que piensan ustedes sobre este tema de que supuestamente Luis Alberto Aguilera Y otros hijos de Juan Gabriel como Joao y Alberto Aguilera Jr. Tampoco tendrían derecho a nada Entonces ahí va a haber mucha pelea, ahí va a haber mucha controversia sobre todo eso Pero a Luis Alberto Aguilera no le importa nada de eso No le importa el dinero Él dijo de que él se va a basar solo en su carrera como cantante Y se va a ganar las cosas a como Dios quiere Con mucho esfuerzo, mucho sacrificio Así como lo hizo su padre cuando era joven y cuando inició su carrera Y eso está muy bien y eso habla muy bien de él también ¿Qué piensan ustedes amigos sobre esto? Luis Alberto Aguilera no podrá heredar nada de Juan Gabriel Deja tu comentario, suscríbete para más videos Y si no te has suscrito todavía, suscríbete ahora para que no te pierdas ningún video de Forándula on YouTube Hasta luego amigos, les habla Víctor Caraveo